¡Vamos a la mañana, vamos 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 a la mañana! Otra importante jornada cumplió el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas Torres, esta vez en la provincia de Cotabambas, donde dispuso el inicio del mantenimiento del sistema de riego, colca, marangayay y cutuctay del distrito de Cotabambas. Bueno, vengan con la cumbre, que hay que estar en el encuentro, presidente regional de Apurímac. Primera vez, alteraciones del sistema de Cotabambas. Lo hace un mantenimiento del sistema de riego, colca, cutuctay, marangayay. Mantenimiento, un presupuesto, mantenimiento de Cotabambas, 187.000 nuevos solistas 3 sistemas de riego cascata habilitamos el compañero Guna y más en este porque el TASPAI que es una manera que es el torpe un último canto para decir que tomada la manta para decir que esta francia carpanata y lo que es para tomar la paz guambozume sedimentador de Cartasunta Chaymanta línea de conducción 2 kilómetros y media extensión Chaymanta con mantenimiento de canal natural en 1.637 metros y y yo me rompó, ocuparon que Arpozaycuta Manacancho, Mitunapa, y lo vaciaron pero ya señor subgerente dice Jankina, o que Panicuna que hay encharamos un Guaquinta, Analoa, Picanja, Tugón aspeparamos un sumacta de que hay Arganchicta y que hay pimpiangangichipo, que Panicuna, Jankun ya hay mi objetivo sumacta aspiramos pa uno canja, pero Jankunapas y mayotapas, posiblemente y mayotapas, posiblemente si me haga estudiar pimpiangachos, que hay mi acud Census League gracias a mi acudación es el que les he visto para que iban a su presidencia y que hay una mano limpia gracias a mi acudación y si se han seguido no se han seguido con mi acudación y si se han seguido a mi acudación o no se han seguido a mi acudación y Jancunawa, tanto Gobierno Regional, Autoridad Comunal Cunawa, Hachimata, Hacheganacus, Payastawa, y Ancachasuncha, hasta último día, Caetejuata y media horas, Patatka, y Ancanachicamo, Pepani, Puerto. ¡No me lo brindan, gente! ¡No me lo brindan, gente! ¡No me lo brindan! 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 ¡No me lo brindan!